Bueno, pues seguimos A ver ¿Qué tal estas gelas, por cierto, Bonico? Mucho curro, ¿qué? Me encantó lo de las tres miaurujas Es que son las tres miaurujas, ¿eh? ¡Hola, Cacín! Hermoso, Bonico, ¿cómo estás? Volaré Cantaré Cantaré El tren del hype ¿A dónde va esto? Muy abajo El tren del hype ¿Alguien quiere un gatete petit? ¿Qué dices? Hostia A ver si encuentras refugio o gelas Para el gatete El gatete petit ¡Niade! Hermoso, Bonico, que no te había visto Mira, vamos a hacer una ronda de promos aquí rápida Que no he hecho antes Ahí tenéis a Marshall A Marga, lleguito A Rina A Nia de A Lozan Creo que me he dejado Creo que me dejó un montón de gente A Algebro Por ejemplo Que está haciendo un jueguinchi Que se llama Mind of War Hola, marioneta ¿Qué tal? Muy buenas Me gusta mucho tu nombre No sé si me dejo a alguien más Pero Sois muy bonicos Bueno, gelas ¿Vas a hacer alguna vez stream? Mira, Rina Dice Ah, vale Sí, sí Ya lo estás leyendo también Nada, gracias a vosotros Por pasaros por aquí ¿Qué tal, marioneta, Bonico? Porque supongo que serás Mario Neta ¿No? Me mola mucho el nombre Vale, podemos quitar esto Que esta ya la hemos completado Poco a poco, eh Poco a poco vamos haciendo las cositas Van saliendo Vamos a ir aquí Y voy a hacer esta zona Antes de irme a las fortalezas negras Si os parece bien Que si vas a hacer otra vez directo Alguna vez Decía gelas A ver cuántas almas llevo 209.000 Igual es un buen momento Igual es un buen momento Para subir de nivel En lugar de meterme aquí ¿O qué? ¿Veis lo que os digo, tío? O sea Es que las hostias que metes con esto Comparado con las katanas O sea, las katanas para los bosses Yo creo que van mejor ¿Vale? Es muy probable que las katanas Para los bosses vayan mejor Pero Pero... Pero la somanta de hostias Que metes con el... Con esto Macho Que línea de... Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer lo que está haciendo Rocinonte Rocinonte no es Rocinonte Y vas con un martillo a todos lados Con el de... Con el de Radagan O sea, con el de Radagon Rad... Radao Radada Radada Verme Rada No, Rina No eres imbécil Eres Rina Eres nuestra Rina Y te queremos Así como eres Mira como matamos A las Antonias Como decía Rocinonte No, Rina ¡Gracias! El arma reliquia sagrada Creo que no la tengo esa Y sobre todo porque requerirá Algo de magia o alguna cosa de esas Que yo no tengo Pero vamos, con esto ya deberíamos tener suficiente Claro, por eso dije el otro día Hostia, es que lo han nerfeado Que antes nos daba 13.000 No, es que no llevaba la mierda esta Vale, nos subimos ¿Cuál es reliquia sagrada? Que te pusiste en el GTA y se quedó Oye, pues ni tan mal Mario, es un nick gracioso Son 74 Ah, 50 Y de destreza Subimos mucho más ahora con fuerza Ah, vale, 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 vale Pues... ¿Y a qué va? Son 20.000 almas lo que cuesta esa Son 20.000 almas lo que cuesta esa Son 20.000 almas lo que cuesta esa Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver Que tú fíjate que en un momento Me hemos sacado 30 y pico, mira Fuerza, destreza y fe Hostia, fe tengo muy poca, ¿eh? Fe tengo muy poca ¡Sucuuu! ¿Qué tal ha ido ese Witcher? Bonica Madre mía, esa Shuku Bonica que ha estado en el Witcher Muchísimas gracias por la raid, Bonica ¿Cómo estás? A ver, espérate Que veníamos aquí Llevo las 20... Sí, llevaba 37.000 No sea... No sea esto No le sea el control este 1% de fuerza 99% de fe Más lentejas para tener fe Mira, Rina viene con Shuku también En serio Me hace una ilusión Cuando veo gente que... En canales que... A lo mejor lo conocen O sea... Por ejemplo, ver a Rina en el canal de Shuku O a Pavia en el canal de Iria Y que dijese Pavia Ah, pues yo vine aquí por Hoxera Vale, necesito 22 de fe Podríamos intentar subir la fe en los próximos niveles Vale, lo que pasa es que necesito hacer una cosa antes Necesito, antes de esto Vamos a hacer una cosa ¡Hola, Zwicky! ¿Qué tal? Muy buenas Y hola, Ana, preciosa Ahí, pues sí me salía Me salía que estabas... Que venías con Shuku ¿Me apareció? ¿Puede... ¿Puede ser? Creo que sí Y hola, Frabian Muy buenas A ShenJuan Ya, Shuku ha roto Twitch Shuku rompe Twitch No, pues igual era por el... Igual era por el... Ya lo diré Por el... Porque me has etiquetado Entonces has saltado como en amarillo también A lo mejor es por eso Tú las quemas Mira, tenemos la mesa redonda igual, eh Vale, lo... ¿Por qué decía eso? Porque con este personaje Vale, sí que he conseguido algo ¿Cuál es el que he cogido? Menos mal Menos mal Menos mal Que no lo he hecho Porque quiero hacer... ¿Cómo es la... 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 Es que al final estoy haciendo una build Muy, muy, muy parecida, eh ¿Cómo es el... Las armas de este? ¿Cómo? 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 Soy inocente Rocinante Rocinante Ahora te tendrás que explicar Pues nada No sé Es lo que te digo Habrá sido entonces por... Perdón Ha sido culpa mía Que... Que el... Que me pondría lo de... Al... Al etiquetarme Vale, se supone que... ¿El cetro de los miniscientes es el de Radagon? ¿Cómo es el... ¿Cómo es el cetro de Radagon? Vale, no Este es de Gideon Ovnir ¿Y cómo se llama la... La de... ¿Cómo se llamaba la... La espada de... Esta es... La reliquia sagrada Es esta No la voy a coger Entonces Pues tengo que coger el cetro de Radagon A no ser que podamos duplicar el recuerdo Con el otro Bueno, lo puedo duplicar con este Y así no lo gasto A ver ¿Dónde tendría...? Espérate, voy a hacer una pausa Porque esto no es de esta run Me cuesta mucho... Me cuesta mucho Leer y hacer cosas Mientras pienso en otras cosas Tengo un cerebro muy limitado O sea, básicamente Me da para... Si respiro fuerte No cagarme encima Era esta, ¿no? No Esta Necesita 22 de fe ¿Y yo cuánto tengo de fe? 12 ¿Tengo que subir 10 niveles de en fe? ¿Tengo que subir 2 niveles en fe? ¿En serio? O sea, 10 niveles en fe Puede ser enfermizo Que luego... Luego que por qué... Que por qué se va la gente, ¿sabes? ¡Ay! Vale, esto es porque se iba desde aquí Y si bajamos por aquí... ¿Por ahí se puede bajar? Ah, no, que yo estaba... Íbamos a ir aquí Algunos no podemos asegurar eso Mar 5 de fe cada uno La marca ulcerada de Marika Y el talismán de los dos dedos Hostia, pues ahora lo... A ver, los tendré De Marika Aumenta el daño recibido Pero también aumenta el daño recibido Claro Al ser para... A ver, fe 12 Claro, 5 Y el talismán de los dos dedos Que es este Que aumenta la fe en 5 también Pues justo, ¿eh? Hostia, justo ¿Y cuántas runas tenemos? 17.000 Vale Pero de momento vamos a... Vamos a avanzar por aquí No voy a llegar No llego Hostia, un bocete No llego Vale, perfecto Suzu Bonita Suzume 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 Le tenemos que hacer cada día Una canción nueva O sea, eso es así Suzume Suzume se merece Todas las canciones del mundo ¿Estás pintando? Oye, Suzu Este cerrojo está cerrado Vale, esto se abrirá entonces Por el otro lado Suzume Te ha quedado chulísimo Me mola muchísimo Cómo han quedado los ojos Del cofre Del mímico Vamos, estás haciendo Un trabajo brutalísimo Me está molando mucho Que lo sepas Suzume ¿Es de Murcia? Claro, hombre Suzume de naranja Mira, estos son los Los streamers que se quejan Porque les han bajado Las ganancias del Prime Suzu No sé si los conocías Están aquí llorando En esta ciudad Vale Aquí habrá una pared muerta O sea, no muerta, sino de morir Matar Matar paredes Por aquí no se puede pasar Tantas puertas cerradas, ¿eh? ¿En qué escala es la espada esa o eso? Escala C en fuerza y B en destreza O sea que También es bien que Que la hayamos subido ahí ¡No, no, 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 no! Vale, y desde aquí no podríamos Turrirle a esos Ahí arriba Macho, pero es que en serio Artísticamente me parece Una borriquería lo que hace este juego Y eso que yo no entiendo de arte Pero me cago en 10 O sea, arte por ejemplo es Citus Que ya es arte ¡Ay, mira, una gracia! Oye, Susu Pues mira Espérate Si tienes cosas que darle para A Susu ¿Quedamos el fin de que viene? ¿Quedamos el fin de que viene? Este es el Assassin's Creed Ring Aquí por los tejados de las iglesias Mira, atiende Uh, mira, por ahí hay más Vale, voy para allá Es el Assassin's Creed Ring Por ahí no hay nada Ahí hemos llegado a ir No, ¿verdad? Ahí va A ver, espérate Es que donde tengo el chat ahora Se ve muy pequeño Y enseguida se me pasa A ver Está siendo una cosa el cofre Eh, tengo Me están llegando cosas Pero me llegan cosas constantemente Citus Luego me dices que es Y lo miro a ver si me ha llegado ¿Vale? Por cierto, no me ha dicho nada Le acabo de decir a Citus Que ella es arte Y no me ha dicho nada Al respecto Luego dice Oh, es que luego a mí no me dices Que me aproveche Hasta que no acaricies un guitarra Lo hacemos Lo hacemos, Sergio Hola, negales ¿Qué tal? Assassin's Creed Ring Tiene gancho comercial Assassin's Creed Ring Hola, Rescar Bonico, ¿cómo estás? Y mira mi tocayo Que viene mi tocayo Tocayo Llegan los polletes Muchísimas gracias ¿Qué tal? Te han gustado los regalos Tocayo Madre mía Por culpa de mi tocayo He empezado yo tarde Que lo sepáis Que sepáis todos Que si he empezado yo tarde Hoy el directo Ha sido por culpa de mi tocayo ¿Eh? Sepáis Hola, Uzu Hola, tocayo Hola, Draumática Bonica ¿Cómo estás? Bienvenidísimos Todos los que venís con mi tocayo Qué bonito que es mi tocayo Me cago en todo Soy culpable y orgulloso De serlo Pues, ¿cómo debe ser? Si es que He de decir En serio O sea Aprovechando que venís Todos por aquí He de decir Que mi tocayo Tiene una comunidad De gente maravillosa Que hay O sea En serio La originalidad La creatividad Y Y lo bonica Que es la gente Que tienes ahí A tu alrededor También Ole Ole, ¿eh? Ole O sea Me quito el sombrero Qué bonica Que es la gente De la comunidad De mi tocayo De verdad Sí, bueno Pero You know what I mean Porque Se le han ocurrido Unos regalos Para mi tocayo Que han sido Una caña De verdad Pero si abriste Antes de que te despierta Yo se supone Que iba a ir A abrir Pues Antes Mucho antes Pero al final Pues no pudo ser Pero no pasa nada Pero en serio Las ideas Y Qué Qué puntazos Lo del tendedero Me Me pareció ¡Adiós! Señor Con un poco Me vale Pero no me quiero Quedar tanto Hostia Madre mía Qué hostias Dan en este DLC Tocayo, ¿eh? Hola Yara 2 O sea Aquí dan unas hostias Como panel Bueno, gente Yo soy José Rack Y estamos jugando Al Al DLC Del Elden Ring Y estoy aquí Que me las veo venir Pero podríamos darle Una bienvenida Más bonita A mi tocayo Que sería con esto No me voy a poner en grande Porque si no Tapo el Breaking Loose Bienvenidos La gente que venís Con mi tocayo Con el grandísimo José El Val Que hoy Estaba por fin Después de una semana Ausente Por un viaje de trabajo Ha podido proceder A abrir los regalos Que le hicimos Su comunidad Ha disfrutado Como un niño Y se lo ha pasado Genial Si no lo conocéis Seguidlo Porque es el autor De la imagen de perfil Que tenemos En el canal Y es el autor De muchos dibujos Y emotes Geniales Y además juega juegos Como Elden Ring Lo podéis seguir Tanto en Youtube Como en Twitch Como Por el resto De las redes sociales Seguida mi tocayo Que es Un grande Se está poniendo Mamadísimo Y ojo En breve Hará Powerlifting De forma O sea Competirá con el Powerlifting De forma oficial Un saludo enorme A mi tocayo José Elbal ¿Qué es José Elbal? No Elbal Elbal es de hierbas Pero Elbal Y tampoco es Elbar Porque Elbar Podría ser también Si lo que quieres es Pues unas Coca-Cola O algo Pero no No es Elbar Elbal Essence De Clayrol Tocayo es José El delbar Que sería el nombre En ¿Cómo se llama esto? En el Fono ¿No? Explicado Me tengo que subir mente También para subir Me tengo que subir mente Para tener más maná Y poder hacer más Arter de espada De estas tío Porque es que es la polla Tío Lo que haces con esto Encima le doy Así saltando Con ganas Bueno Bienvenidísimos Todos los gemis Hijo de puta Que susto Que susto me ha dado No No, no, no Me cago en su vida Me la ha liado Me la ha liado El Bal No es el Bal El Chino El Bal Es el Bal El Chino Claro 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 Johnny La madre Que lo parió También Qué grande Bueno Pues nada Nos han Nos No Me han crujido Fuertemente Y así Así vamos ¿Cuántas vidas nos quedan? Por cierto 18 vidas Bueno No vamos mal Es que esto De ponerte Los enemigos Aquí escondidos En isquínicas A la mierda Hombre A la mierda A la mierda O sea A los enemigos Vosotros no Para que sean Números primos Hermanos Y que te Que te Porque mi tocayo Está jugando también A esto Que te está pareciendo El DLC Del Elden Ring Te lo regaló La Siela ¿No? A ver Si me asustas Una vez Es culpa mía Si me asustas Dos También O sea De uno en uno No sois tan cabrones ¿Eh? ¿Qué es esto? Las rejas van duras No es suficiente Como para que nos Marquemos un Dark Souls Hombre A ver si no vamos A poder Darle a gente A través de las paredes Y eso Aquí en el Dark Souls Por favor Esto está muy oscuras ¿A dónde vas Con eso Hombre El filo Por la Eso es cierto Eso es cierto Si me pongo Con la katana Y lo paso Por los agujerillos Ese va a ser El siguiente paso En la evolución De De los Souls Llave del almacén Vale Vale Ahí hay algo El otro se ha caído ahí Yo creo No sé si habrá muerto Y la música Me recuerda mucho A God of War No hombre No hombre Vale Eso sí ¡Hija de fruta! Muchísimas gracias por esa sub ¿Quién ha sido? ¡Arien Lajarín! ¡Arien Lajarín! Porque hay que pronunciarlo bien, ¿eh? Es Arien Lajarín ¿Cómo estás, tío? Muchísimas gracias por esa sub Vamos a matar a este primero Y ahora ¿Veis cómo con el colmillo del sabueso Los destruimos? Claro, con esto Esto es lo que hemos visto antes Que si me meto por aquí Macho, es que me turbo flipa El diseño del juego Es que esto es diseño Llave del fondo del pozo O sea, del cerrojo ese Que estaba cerrado, ¿no? Es que el diseño de este juego Es una puta locura ¿Cómo te va diciendo Eso que has visto ahí De refilón Que intentes llegar Que hay algo bueno O sea, es que es increíble, tío O sea, ¿ves eso? Y ves una cosa ahí brillando Y dices Pues allí tengo que ir a buscar Mis cosas Y vas Y hay cosas Y hay cosas Y hay cosas Y hay las mosquitas muertas Bueno, los escorpiones Espérate que ahora viene uno gordo, ¿no? Hostia, no Mira lo que viene Vale Vamos a ver Espera, que aún ha quedado uno vivo Aún se oyen por ahí patejas, ¿eh? Y la sensación de exploración Que tiene este juego Mira Así los matamos Los cobardes ¿Cómo estás, Arien? Buen domingo para ti también, ¿eh? Y hola, Luchi Preziochi No le deja volar Es un DLC bien gordo, sí Pero Me lo estoy pasando muy bien con él, ¿eh? Me lo estoy pasando muy bien con él Creo que tiene Un Una exploración muy guapa Este era menos mamadísimo Que el otro, ¿eh? ¿Hay alguno más? ¿Hay alguno más? Yo me fío ya menos Arco de hueso Artísticamente me parece una borriquería Lo de este DLC Los que sepáis de arte Pues seguro que más Sí, yo creo que sí Porque esta Estoy todo el rato Pero igual no es muy original Porque Porque a mí me recuerda a God of War Arien El bicho lo concepto A ver, es un escorpión Es un escorpión araña Barra Retruécano Es algo Es un bicho raro Vale Falta que le ponga la música de ascensor Pero ya se la ponemos nosotros No os preocupéis Anda, mira dónde salimos, tío Hostia, qué guapo Hostia, qué guapo Salimos justo a la entrada Salimos justo a la entrada, tío Es que Este tipo de cosas Que podíamos ver Por ejemplo En Dark Souls 1 A mí me encantan Este mapeado De De que abres una cosa Y dices ¡Oh! Mira que estoy aquí Como en Dark Souls 1 Y esto es una cosa Que Los que no hayan jugado a los Souls No entenderán ¿Por qué haces eso? Vale Podríamos intentar matar a los bichos esos desde ahí arriba Podemos matar a las moscas desde aquí No Que no quería tirarme Bueno Ya que estoy Es verdad Las moscas eran en Dark Souls 3 En el poblado ese En el DLC de En el DLC de De las cenizas O sea Donde estaba Friede Es verdad Era ahí donde me refería yo No era Bloodborne Vale Y por aquí no podríamos subir Voy a curarme Aquí es justo donde hemos matado antes a la otra Por lo menos Han tenido la decencia De que Esto no sea veneno Han tenido la decencia Por una puta De que Esto no sea veneno Claro Ahí no puedo Pero huele a canela Igual Esto No es veneno Pero huele A canela Pero no Pero huele A canela Vale Funcionará eso para el calor Dice Ah que lo dices por la forma de car Perdón Perdón Rescar Por cierto Por cierto Rescar Seguid lo que está haciendo Está con Valdursgate En modo Elige Me cago en la puta madre Elige Me cago en la puta madre Está Está en modo Elige tu propia aventura Para que el chat Decida Cuáles son las decisiones Que se están haciendo En el Con el juego Así que si queréis Ver ahí Interaccionar Interactuar Para hacer la 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 aventura Entre todos los del chat Lo podéis hacer ahí Con Rescar Y también está jugando Al Engarde Lo que no sé Si se lo ha terminado ya Pero estaba también Con el Engarde Engardium Leviosa Se dice Leviosa Se dice lo que me salga De los huevos Hostia ya Niña repelente La madre Que me parió Tío Muere manco de mierda Muere Dejad que el chat Tome el control Bueno No todos los chats Son tan cabrones Como tú Gelas Hostia no Que este era El chungo también Vale Si entramos por aquí Vamos a ir justo A la parte de atrás Yo creo que no habrá Ningún problema Hombre Tendremos Vamos a los escorpiones Va Le ve yo así El otro A Gelas es que le gusta Causar el caos Desatar el caos Para Gelas de Murcia Que puedes esperar Que me de un limonazo Vale Supongo que era ahí ¿No? Donde hemos muerto Antes ¿Ves? ¿Ves Gelas? Vale Por ahí no podemos Tiene que ser por ahí ¡Gracias! ¡Gracias! Me voy otra vez para abajo ¡Perdone que no lo había visto! ¡Ahora lo mato! ¡Vaya! ¿Dónde está ahora el otro? ¡Claro! ¡Ese es el que vendrá desde allí abajo del todo! ¡Ah, no! ¡Míralo! ¿Dónde está? ¡Quita, quita, quita! ¿Qué pasa de tus mierdas? Vale, hemos dado toda la vuelta esa Vale, ahí no hemos llegado a salir, ¿no? Vale Voy a subir por ahí detrás Llevamos la de Malenia, ¿no? Sí, que me va a hacer falta ¿Matamos a estos que son almas gratis? ¿Tú, Rescar, lo has pillado el...? Ahí va, ¿tú has pillado el DLC, Rescar? Vale, estos son... 1.900 nada más, tío Y este 1.700 Muy pocas almas para los bichos racos que son, ¿eh? Me cago en la puta madre ¡Qué susto me ha dado la hija de puta de la mosca! Pero todo el puto DLC así, ¿eh? La madre que parió a Miyazaki de los huevos Cago en 10 que son... ¡Qué sustos constantemente, tío! ¡Ay, mira! ¡Ahí está la runa! ¡Ay! ¿Cuántas moscas hay? ¿Cuántas moscas hay? Pues ahí esto es por donde salimos Justo lo que decía yo de que no habíamos estado Y ya está, aquí ya no hay nada más Ahora tenemos dos llaves, claro, tenemos dos llaves Que antes estaban cerradas Una por el pozo y la otra... No me acuerdo Pero ahora tenemos dos llaves Claro, la otra sería la de la puerta principal Solo bichos y destrucción Tú esto no lo has hecho, ¿no? Sí, yo... ¿Sabes qué me ha pasado a mí? Yo no lo iba a pillar Yo no lo iba a pillar Porque no tenía el hype por el juego todavía, ¿sabes? Ahí va, por el DLC, quiero decir En plan de... Tampoco me ha encantado tanto el juego base Como para ahora... Querer meterle otras 200 millones de horas a un DLC de más de lo mismo Pero sorprendentemente me está gustando, ¿eh? Dime, dime, Citus Y aprovechando un par de cosillas que... Me lo han hecho cómodo Pues me lo he pillado Me ha salido por... Por 19 euros me ha salido a mí ¿Es el cumple de Scarnius? Pero bueno... Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos Scarnius Cumpleaños Cumpleaños Cupo Muchas felicidades, Pónico Y hola, Oco Por cierto, vamos a hacer más promos A la ronda de promos Bueno, pero ya harás de nuevo Ya harás de nuevo a Oko Oye, el de Citus no me lo ha cogido El de Citus no me lo ha cogido Ahí tenéis a Pichusky también Ah, y el de Scarnius tampoco ha salido Vale, la llave del fondo del pozo Esto sí que huele a canela, eh Esto sí que huele a canela ¡Hombre! Que se huele a canela Que se huele a canela esto Vamos, que se huele a canela esto Estaba yo diciendo Menos mal que Miyazaki Por lo menos no se ha puesto No ha puesto que esto sea veneno Pues ya tardaba Ya tardaba el cabronías Ah, y en la ciudad anillada también estaban las moscas Ahora que me acuerdo Es verdad, en la ciudad anillada era donde estaban las moscas Es cierto Joder, ahora estoy Estoy fabricando recuerdos O sea, no fabricando Sino llegando a la fabricación de los recuerdos Es verdad Es verdad Lo de la aldea esa Eran cuervos más que moscas Pero creo que había moscas también ahí No, no me acuerdo ya Yo acordarme de cosas No, no me acuerdo ya Aquí no podemos invocar a Turbo Cabra, ¿no? Vale, aquí no hay nada Vale ¿Querrá este señor que pasemos por aquí? No 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 Me apetece más ir por el otro lado antes Creo que me apetece más ir por aquí Claro, pero luego ¿Cómo subo? Bueno, ya lo buscaremos Será un... Ah, bueno, por ahí podríamos pasar ¿Por ahí debajo? No Será ya para el José Ra del mañana ¿Qué bicho nos saldrá ahora del suelo del pantano? Me cago en la... Me cago en la... Me cago en la... Más cocido, más cocido Más cocido ¡Más cocido, más 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 cocido va a salir mal eso. ¿Es de violonchelo? ¿Es de violonchelo, Auco? Cacín, que aproveche, bonito. Claro, por dónde hemos bajado, por aquí. Cago en la fruta, eh. Ah, es para profesora de música de instituto. Pues que vaya genial, seguro que te va fantásticamente bien. Ya verás. Y si no, tú le dices ¿Pero tú sabes con quién estás hablando? Que soy Aoko Kurova, reina de los adoquines, condesa de las baldosas, domadora de chelos, pellizcadora de arpas, conductora de chuchu arts. TFM, es que no sé lo que es TFM, perdón. No sé lo que es TFM. Bueno, se me ocurre una cosa, pero no es no es seguro eso. Ah, vale, es de Master. Vale, perdón. Entonces sí es lo que yo tenía entendido. Pero no es lo que se me ocurría. Vale, yo ahora, mira, me voy a venir aquí. Me voy a venir aquí arriba. Ahí va. Ha desaparecido la mimética. La mimética. Vale, pues vuelvo. Volvemos. Oh, la verdad, un muy buen abonico. No habrá Titanics hundidos antes de empezar la peli, dice. Hostia. Sí, Overdouse, es la expansión. Efectivamente. Vale, vamos a hacernos esto. Bueno, puedo hacer otra cosa. Es que llevo 187.000 almas, eh. Llevo 187.000 almas y me dolería perderlas, la verdad. Llevo 187.000 almas No. No, me he equivocado. Ni empezar me deja, eh. Muere, manco de mierda. Muere. ¿Cuánto daño lleva? ¿Ha quitado? Bueno, llevaría ya un 10%, eh. Más o menos. O sea, que difícil no tiene que ser. Ahora, ¿cómo lo oriento para... ¿Cómo lo oriento para que no me frunjan tanto? ¿Cuántas vidas quedan? Ay, gracias, Fauron, por canjear esa vida. Aquí nos van a hacer falta las vidas, eh. Voy a encender el aire un poquito. Vale. Vale. Vamos. Voy a intentarlo. Eh, ¿hay alguna forma de que me dé protección contra el veneno? Estaría guapísimo tener protección contra el veneno. Vale. Que no le estoy dando, tío. Alá, que falsedad más falsa. Alá, la mierda, hombre. Y ahora me uso unas pelotingas de estas y ya está. Oye, voy yo con esto de... A ver, ramos seco. ¿Esto qué hace? Aumenta la potencia de ataque cuando el espíritu invocado muere. Hostia, eso es guapísimo también. Hostia, eso es guapísimo también. Y lo otro nuevo que nos han dado... Es este. Amulete corre... Aumenta enormemente la inmunidad. Vale. Igual... Igual por lo menos aquí... Igual aquí ahora mismo nos viene bien. Que sea así. Vale, inmunidades a veneno y a putrefacción. 21. Gracias, gracias. Las vidas las reseteamos. Las reseteamos en... Porque hubo un montón de directos. Que yo estaba haciendo directos no con vidas. Y claro... Oye, alguien me ha dicho algo... Ah, vale. Sí, es lo mismo. Que estábamos en... Muchas vidas y muchas donaciones. O sea, suscripciones y demás. Iban dando vidas. Pero no estábamos jugando cosas con vidas. ¡Hola, Gaussino! ¿Cómo estás, Gauss? Bonico. Oye, Gauss. ¿Tú que desarrollas juegos también? Confírmame. Porque creo recordar que me habías dicho... Que optimizar para consolas... Era muchísimo más chungo que optimizar para PC, ¿verdad? Quiero recordar un... O sea, tengo memoria de un directo... En el que estabais... Tanto tú como Salva... Y a Moff me dijisteis eso, ¿verdad? ¿Es un árbol daño de fuego? No sé. Puede ser, ¿eh? Vaya momentos para resetear... No, no. Las reseteamos ya porque... Empecé a hacer otra cosa. Empecé en plan de... Oye, ¿y por qué no empiezas a buscar a monetizar las cosas, José Ra? En vez de... Hacer el ridículo como haces con todo en esta vida. Entonces lo que pensé... Es que... Pues que había juegos que íbamos a probar... Y que... Hacer directos empezando... Un juego, por ejemplo... Con cinco vidas. Si a la gente le gustaba... Pues donaba las vidas. Si no le gustaba, las quitaba. Y así vamos... Ibáis teniendo vosotros el poder... De... Del... Del desarrollo... O sea, de lo que fuese el juego. Vamos. Claro, es que me dijeron... O sea, el tema está en que estaban diciéndome... No, hombre, no. ¿Cómo va a ser más difícil optimizar... Ay, mira. Esto lo podríamos haber hecho antes del boss. ¿Cómo va a ser más difícil optimizar para consola... Si... Que para PC... Si PC tiene muchísima... ¿Cómo se dice esto? Eh... Eh... Segmentación. Por temas distintos de gráficas y demás y demás. Pero yo creo que es eso. Que al fin y al cabo... Utilizando las APIs, ¿no? De chambear. Vale. Vámonos... Eh... Nos queda por... Por la parte esa de las moscas... Nos queda un... Un rato. Vamos a intentar... Vamos a probar... Lo que nos ha dicho Rocinante. No, al contrario. O sea, tú cuando haces un juego... Supongo que lo haces para todas las plataformas. No. A ver. ¿Cómo se llamaba esta? No. Esta. O sea, debería... 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 ¡Suscríbete! Vale, me gusta, pero no Me gusta, pero no, ¿eh? Me gusta un poco, pero no Tenemos que mejorarla mucho Tendríamos que mejorarla muchísimo ¡Hola, Monicao! A no ser que seas Miyazaki Miyazaki si recarga Por cierto, gracias Gau por la info Que mola tener a alguien del gremio Contestando esas dudas Oye, que se ha quedado ahí el pájaro ¡Se ha bugueado! ¡Se ha bugueado! Señora del Odio Supremo Pero si Bonicao es un amor ¡Hala! Así, tenemos el nivel subido Me voy a subir un poquito de mente A ver ¡Ay, Monicao! Acabó hasta el toto del Elden Me lo creo, me lo creo, ¿eh? Me lo creo Me lo creo mucho y fuerte, ¿eh? Vale, aquí nos faltan ya runas Me molaría No sé si se puede Pero una cosa que me molaría muchísimo Que se pudiese hacer Yo creo que no se puede Eh... Sería Marcar como favoritas armas Para que tú te fueses Al sitio de las favoritas Directamente Y las pudieses Pudieses ponerte las que tú quisieses Miyazaki, apunta eso, ¿eh? Para el próximo Hola, Haynes ¿Qué tal? Muy buenas A ver cuántas... Tenemos mil Vamos a... Vamos a coger Las runas que nos faltan Ah, y por cierto Tengo una... Una esfera que nos hemos entregado, ¿no? Efectivamente Tengo una esfera que nos hemos entregado, ¿no? 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 Vale, ¿qué se han puesto? ¿Las setas se las ha puesto a esta? Ah, vale, 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 vale Se las han puesto a esta mujer Y lo que no he visto tampoco Es que podemos fabricar con setas de esas, nuevas Esto sí que me interesa Mira esto, por ejemplo Un tornado de llamas Vale, es el volcánico el que me molaba también mucho ¿Podemos hacer más volcánicos? Sí Vale, eso me gusta mucho Y vamos a ponernos la de... Esta teníamos Y teníamos aquí también, teníamos la de... Esta Que cuando alguien tenga hemorragia Nosotros hagamos mucho más daño Vale, y nos volvemos a las tierras sombrías Estábamos aquí arriba Vamos a explorar la zona de las moscas, ¿vale? Una pregunta No he jugado nunca al Souls Pero sí, muchos juegos de Munda Delta Es el... O sea, es el Souls más asequible Haynes Y... Si no te gusta el género Souls Si no... Si has probado los Souls Y son de tu estilo A lo mejor no te gusta Artísticamente Es una obra de arte Técnicamente Tiene algún Problemilla Y si lo que estás acostumbrado Es a celdas Y cosas así Que las historias son Mucho más claras A la hora de contarte las historias Te enteras fácilmente De que te quieren contar Con esa historia En este No te enteras de una mierda Ya te digo Este es muy críptico Es muy críptico todo Cuesta entender La historia Que te quiere mostrar El juego Y es más Disfrutar Del apartado artístico Y del ir venciendo A los bosses Poco a poco Como exploración Te digo yo Que es un 10 O sea La sensación Para mí Evidentemente Que a mí me gustan mucho Los Assassin's Creed Etcétera El tema de la exploración Para mí en este juego Me parece un 10 Y el combate Con los bosses Y las posibilidades Que tiene para darte Igual Es otro 10 Ahora El apartado técnico Deja un poco que desear Pero Es disfrutable Es muy disfrutable Sobre todo es eso Si te gusta este estilo De juegos No saben el lore Ni los que lo han hecho Al juego A ver A mí Ya te digo A mí me gusta mucho El juego Pero Porque es un juego Que yo he jugado Los Souls Y me he enganchado A los Souls Hay gente Para la que puede ser Frustrante Porque todo Te quiere matar Es muy 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 Agresivo el juego Todo es susceptible De que te haga daño Todo es susceptible De matarte Te pueden matar De dos hostias En cualquier sitio Lo bueno que tiene El Elden Ring Es que tú puedes ir A A farmear almas Subir experiencia Y a En un mundo enorme Hacer mazmorras Etcétera Y Y con eso Que te sea más rentable Porque no sea Que no son fluidos Es que Claro Si tú buscas Un combate Tipo Por ejemplo Un combate Por ejemplo Tipo God of War Que es mucho más Frenético Es que No son No son Hack and Slash Pero en cuanto Mira Me llevo a este hombre Me lo llevo de fiesta Me lo llevo de fiesta Buah Voy a intentar Traerlos para atrás Yo creo que si eres amante De los De los RPGs de fantasía Te pueden gustar Yo creo que si eres amante De los RPGs de fantasía De mundo abierto Te puede gustar Pero También puede resultarte Muy frustrante En muchos momentos La IA Es una mierda Ahora muestro Un botón Ahora Y me los llevo De fiesta Pero bueno Te animo si quieres A que A que Te quedes un ratillo Veas más o menos Como es El El ritmo Del Del Juego Y demás ¿Has jugado A World of Warcraft O algún RPG De ese estilo? Un MMORPG De los de que Tienes que pulear Las cosas Con mucho cuidado Porque si no Te revientan Pues es un poco Eso también Aquí Solo que aquí Pues Bueno Digo Aquí lo hace solo Pero puede jugar En multi También ¿Ya daré? Sí Le he dado Sí Voy a tirarles un poquito De fuego Que contra el veneno Va a ir bastante bien ¿No? Vamos un poquito más Aguanto Vale Este por ejemplo Una de las cosas ¡Adiós! ¡Qué bicho hay ahí! Pero por favor Vale Y por ahí Ahí Vale Esta parece una tontería Pero es una de las cosas Que más me molan De los Souls Tú vas a un sitio Explorando Dices Es una mierda Lo que te han dado Sí Pero es mi mierda O sea La sensación de recompensa Aunque sea una mierda Lo que te den Mola Vale Ese es de los tochos ¿Puedo invocar? No Me cago en su vida Le intento hacer una maleniada Venga Va Me la he hecho ahora a mí Ahí estamos Ahí estamos ¡Ole! ¡Ole! ¡Dios! Vale Estamos con veneno Lo que pasa es que Me va a seguir subiendo ¿Verdad? Me va a seguir subiendo ¿Tenemos para hacernos Bollingar de estas? Sí Vale He oído Míralas Bueno Una down Y vamos Y una de las cosas Que me molan mucho Del juego también Tienes La cantidad O sea La versatilidad Que tienes A la hora de hacer Tu Mano envenenada O sea Esto es para Para melee Para ir metiendo veneno A hostias La versatilidad Que tienes tú A la hora de hacer Tu partida Como a ti te guste En plan de Pues yo prefiero ir A una mano Prefiero ir a A hostias Directamente Con la mano abierta Prefiero ir a arcos Puedes ir a arcos Prefiero ir a magias Pues a magias Vale ¿Cuántos llevamos? 51.000 Y también Desde mi punto de vista Es el souls Más asequible El que más herramientas Te da Para Para no darte De cabeza Contra la pared Lo que pasa Es que vida caótica Pues se va A los enemigos Que son más chungos Que ella Ahí venga Hasta que no lo mate No paro Pues al final Pues vean Pues si no paras tú Ya te paran ellos ¿Sabes? Ahí no podemos Hacer nada Y a ver Os leo Perdón Estoy aquí Centrado en el juego ¿Sabes? No lo que pasa